No es odio lo que siento en este momento, porque odio lo suelo sentir Buscando el dinero, pateando el cemento, traicioneros me conseguí Ustedes dicen que son calles, pero cállense bro, es el mejor así Nadie en tener miedo a morir, yo no tengo miedo a morir Cabrón, tú dices que les mete, pero no digas que les mete mejor que yo Buscando 24-7, gracias a ese José, José me dio Aquí solo llega el que se odió, yo me jodí y por eso sé yo Entre donde ninguno puede entrar, soy como Da Vinci Cabrón, mira mi ojera, no duermo, ya quiero llenar la cartera En lo más caliente, tu frío, flow nevera, soy lo más hijo de puta De esta nueva era, ustedes tratan de pararme y de eso no hay manera Saben que me subestiman y de frente me lo maman, ya voy camino a la cima Calladito y cero drama, se les testa por la envidia porque ahora soy alta gama Ellos dicen que me admiran y de espalda me difaman Yo soy John, el de los ojos azules Siempre ando en busca de los azules Si son baby ojos azules, si son mollas azules Si son retro los azules, si es tequila los azules Gracias a Dios, por el don, porque lo demás lo hicimos nosotros O sea, ando buscándome el pan Hasta convertirme en un fucking monstruo Siempre veía, siempre decía como volteaban los otros Ahora es que yo ando al to' costo Ahora sí que ando al to' costo Cabrón, tú dices que le metes Pero no digas que le metes mejor que yo O si ando 24-7 Gracias a ese José, José me dio Aquí solo llega el que se odió Yo me jodí, por eso sé yo Entre donde ninguno puede entrar Soy como Da Vinci It's your day El de los ojos azules a los niños